pero pero qué es todo esto que no comprendo no entiendo nada pero porque todo se ha destruido pero qué es esto de verdad no entiendo no entiendo nada porque todo está destruido porque habla así como mario bros y no es el mario bros y timo pero hay una abeja por allá volando qué ha pasado abuelo pancracio que haces aquí en el fin del mundo bueno porque estás volando al infinito y más allá en el poder de hierar el guardián del espacio no puede lluvia vete vete lluvia que no te queremos con ella ya se fue qué bonita la lluvia pero no tiene que en fin como te contaba sí sí mismo no me llamó a mí mismo sí es mismo el mundo llegó a no me lo puedo creer que lo que yo he notado buscando a mi ayudante extraterrestre perro guardián del universo en clave con él para que tú no nos entiendan que esto no no hay un vídeo de hoy les doy miro gana y siempre es tu lado de tú a mí yo yo no 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 pero hoy en el año después de mucho tiempo pero no va a haber le partido en la madre abuelo para no hay ni si no hay un lugar estábamos y estamos hablando de que íbamos a ser bajada de su hijo para salvar la vida hoy que bonito que quienes están en la vida es el gallo claudio ¡Hola, soy el mago! ¡Estoy atrás de ustedes, tontos! ¡Hola! ¡Hala! ¡Es el mago, mira! ¿Cuál mago? A eso le llaman mago en su país o en su planeta. ¿Entonces cómo se le llama en sus países? No, en nuestro planeta es un bicho de 60 metros gigante que es capaz de destruir una galaxia entera. Le llaman Galactus. ¡Es para tan tan! ¡Yo estoy flipando en colores fuertemente! ¡Hola, chicos! Tengo una misión para ustedes. ¿Qué misión? A ver, ¿qué misión tenemos para nosotros? Bueno, les voy a contar el secreto de la humanidad. Aquí atrás, lo sabemos, hay un parkour muy largo. Demasiado largo. ¡Hola! Como el cabello de Rapunzel. ¡Es verdad! ¡Asapelente! Como mi... ¿La cuerda de tus zapatos? ¡Sí, es verdad! Bueno, al finalizar todo este parkour tan difícil nivel 24 de dificultad, hay la solución para todo el fin del mundo. Está el arma de la reconstrucción. ¡Hola! Pero si en mi planeta podemos utilizar un láser y reconstruir todo este planeta... ¡Es verdad! Nos entramos en la consola y la vamos a restar y listo. Pues aquí es diferente. Tienen que ir a la reconstrucción. ¡Hola! ¡Oh, ya! ¿Escucharon eso? ¡Oh, que impresionante! ¡Escucharon esa arma, buen vestísimo! ¡Espérate! ¡Pues, fan point! Porque ese parkour está complicado. ¡Vamos! ¡Ok, gracias, mago! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Ya me lo pasé! ¡Dame un beso, mago! ¡Se lo llevó! Bueno, vámonos, vámonos a pasar ese parkour. Vamos a ver si llegamos rápido para reconstruir el planeta. ¡Ustedes son bien menso! ¡No! ¡Vámonos! ¡Casi me hace la del bloque! ¡No! ¡Se cayó! ¡Qué tontito! ¡No! ¡No me va a hacer la del bloque! ¡Se cae solo! ¡No! ¡Yo también me caí! ¡No me caí! ¡Eso les pasa por no poner spam point! ¡No! ¡Vámonos! ¡Pero! ¡Que son muy nooks ustedes! ¡No pueden pasar un parkour, en serio! ¡Minda! ¡Ahora, pasaste la vez! ¡No me peguen! ¡No! ¡No! ¡Es pop point! ¡Uy! ¡La alcancé a poner! ¡La alcancé! ¡No! ¡No! ¡Eres un tonto! ¡Eres un tonto! ¡De verdad! ¡Eres un tonto fácil! ¡Solo soy tonto! ¡Me vestísmo! ¡Eres un tonto! ¡Fascacios! ¡Dani! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te mueres, Dani? ¡Dani! ¡Sí! ¡Madre mía, Dani! ¡Como que te han golpeado por atrás un poco! ¡Madre mía! ¡Estoy super y sí! ¡Madre mía! ¡No! ¡Madre mía! ¡Cómo que un sismo! ¡Pero qué hacen! ¿Qué hacen? ¡Que tengo sentimientos! ¡Vamos! ¡Que yo voy a sacar! ¡No me voy a tener sentimientos menso! ¡Pero menso! ¡Madre mía! ¡Ok! ¡Ya falta poco! ¡Ya falta poco! ¡Estamos llegando! ¡Estamos llegando al Pascostel! ¡Pero menso! ¡Esperenme que estoy un poco lejos de usted! ¡Se cayeron por tontos! ¡Soy Buzz Lightyear y puedo volar! ¡No! ¡Y yo no puedo! A ver cómo llego allá. ¿Pero yo cómo llego allá? A ver, Tepe. ¿No te voy a decir cómo? ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Te lo agradezco con todo mi corazoncito! ¡De nada, boludo! ¿Cuánto falta? ¡Ya falta poco! ¡Ya me duele las piernas! ¡No me duele todo! ¡Me duele las piernas! ¡Me duele el corazón! ¡Me duele el alma! ¡Me duele todo! ¡No! ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Oh! ¡Muchas gracias, Dani! ¡Te lo agradezco! ¡Oh! ¡Es la nave espacial! ¡No! ¡Una nave espacial! ¿Una nave espacial? ¡Una nave espacial! Por suerte no vi la nave espacial. ¡Una nave espacial que vi cuando lo construían antes de grabarlo! ¡Es la nave espacial! ¡Esperen, esperen! ¿Llegamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mira! ¡Es el que se pasó! ¡No! ¡Me lo puedo creer! ¡Pero justo son las siete! ¡Esperen! ¡Vamos a hacer algo! ¿Le puedo decir algo, chicos? Ok. ¡No! ¿Cuándo se va a reconstruir? ¿Y creo que todo va a volver en orden? ¿Y creo que cuando se reconstru... ¡No! ¡Se va a reconstruir! ¡Reconstruir! ¡Reconstruir! Entonces... Ok. Entonces... ¡Vamos a venir, Miquito! ¡No, no! ¡Que se va a reconstruir! ¡Espérate! Entonces... Eh... Yo creo que si se reconstruye voy a volver a ser normal y ustedes no van a vivir en el pueblo y... Esto no... ¿Qué hay? ¿De verdad? ¿Que te estás muriendo? ¡Es estismo! Creo que eso no tenía que ir... Pero me puede tempear para arriba, por favor... ¡No! ¡Me puede tempear para arriba! ¡No! 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 No sé qué está pasando Que al fin del mundo No se había acabado No teníamos que salvarlo Todavía no se utilizaba La herramienta que nos dio el mago Menso Tengo que utilizar la herramienta que nos dio el mago Para que Venga, venga, venga Reunión, reunión Rápido, rápido, rápido Reunión, venga, 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 venga Por acá, por acá, venga Estoy escuchando ríos raros Yo también, yo también Vengan, aquí, aquí, chicos Aquí, 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 aquí Reunión, reunión de pandilla Reunión de la pandilla Venid, squad Venid, chavales Tengo el arma de la reconstrucción, chicos Cuando apriete esto va a volver el mundo a la normalidad Y todo Tengo el arma de la destrucción No No, 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 es momento No, no, no Ok Pues, chicos Es un placer conocerlos No sé hasta qué año nos regrese esto No sé si me regrese cuando no los conocía No, no, no ¿Pero qué hacen? Que ni siquiera le he dado el arma de reconstrucción ¿Pero qué hacen? ¿Pero qué hacen? Son unos tontos, de verdad No entiendo nada No entiendo nada Ahora mira ¡Tismo! Mira, se me sacó el server Yo estoy entrando Dice Error al iniciar sesión La sesión es válida Reinicia el juego Pues nada, chicos Yo voy a usar el arma de la reconstrucción aquí en el lobby Así que nada Cuando regresemos Va a estar el mundo reconstruido Que será en el siguiente video Así que fin del mundo Eres un tonto Y también Pancracio Y Dani Que son los tontos Eso Esos son los tontos De verdad ¡Adiós! 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 ¡Adiós!